Bienvenidos a un nuevo video, estamos en una segunda parte de lo que fue el Sneaker Fever Ya vieron el anterior, si no lo han visto se lo voy a dejar al final o en la parte de abajo para que lo vayan a ver Esta es la segunda parte donde platicamos con algunos de los asistentes Nos dejan saber que pares iban a buscar Se puede ver un poquito el rango de edades, los gustos, todo lo que estábamos esperando ver En el video anterior porque queríamos hacerlo de esta manera, poder tener una segunda parte Y queremos darle las gracias a toda la banda que ha estado suscribiéndose Que ha dado click a compartir, que ha dado click a los likes También a la gente que no le guste pueden ayudarnos con eso Si te gusta también puedes dejarnos en la parte de abajo un comentario Déjanos una flamita si te late, déjanos una gotita si te late también Déjanos un emoji, deja lo que quieras Este video es para ustedes, esperemos que les esté gustando Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en Youtube Denle suscribir, si ustedes conocen a alguien a quien le podría gustar este contenido Pues compártanselo para que este asunto crezca mucho más No compren likes, vayan con Dios Y nos vemos en el siguiente video Comenzamos con esta segunda parte del Sneaker Fever ¡Vámonos! 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 ¿Dónde vas a buscar el día de hoy a Smith & Fever? No, traigo una gorrita, güey, me la puedo armar. Ah, ya entraste y ya saliste. ¿Ya te vas? No, voy a andar otro lado. Ok. Y, pues, lo que más quiero buscar, güey, es un... Get more money en guardadito. Ok, ok. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo ubicaste? Ok, entonces, ¿cuál sería el primer paso? Ubicarlo en varios puntos, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y ya eso es... Ya viene el... La negociación. Ver el precio y ver la negociación. Es chido y armarlo, güey, agacharlo. Va, pues, a ver si ahorita nos volvemos a encontrar. Y si nos encontramos, me dices si ya te lo armaste, ¿va? Ah, güey, sí. Chido, ganas, gracias. Sí. Estamos aquí con otro de los que van a entrar al Sneaker Fever. Estamos junto a la entradita. Hay una banda que está toda la fila. ¿Qué es lo que vas a...? ¿Qué vienes a buscar? De hecho, ahorita voy por unos Up Tempo. Up Tempo, ¿cuál es? El 96. ¿Pero qué colorcito trae? El negro, güey. El negro tradicional, ok, ok. Ah, el de George de la Selva. Ah, ese es muy bueno. Creo que es de los pares que al verlos se me hacen cómodos, güey. Tengo un Up Tempo que tiene la mitad de los colores de la última temporada que se hagan hace como dos años. Y no son tan, tan cómodos. Pero esos, esos justo, creo que se no tan cómodos. No lo sé. Ahí me dirás tú después. Ya. ¿Cuál es, güey? Ya iré su vez. Me ha encantado. Y, pues, a ver si puedo conseguir este juego ahorita. Va, entonces... Con unos Chaka-Taka. Ahora... No, ese sí no me late. Ese sí no me late. Pero, va. Este... Bueno, pues, ahorita vamos a ver si nos volvemos a encontrar. Me dice si ya te los armaste, va. Claro. Gracias. Aquí está la banda más joven. ¿Cuántos años tienen? Trece. Trece, catorce. Quince. Oye, no mames, pero ustedes son gemelos, ¿no? No sé qué. Pero, ¿quién se pasó de horno? No sé, está raro. No sé. Bueno, aquí es que vienen a buscar el día de hoy. A ver, júntate. No, güey. Vamos a buscar pies. ¿Pero cuáles, pero cuáles? Espero buscar unos... Pues, la grasita que trae, espero buscarla. Unos pit parra. Ok. Uno de cheesy. ¿Qué sentes? ¿No? Nike, cheesy, rear of cover. Ajá. ¿Pero qué? ¿Pero te los vas a armar? Sí. No, güey. O sea, y que el presupuesto que traen, ¿vienen a comprar? ¿O vienen a ver? ¿O qué es lo que vienen principalmente? ¿Están muy chicos todavía? Sí. Eh... Principalmente los pit parraven, ¿no? Y mañana, que es el segundo día, pues, espero venir a comprar. Órale. Va, 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 va. Bueno, pues, ¿cuáles traen ahorita? ¿Un NMD? ¿NMD? Sí. Estos Air Max 95. Yo tengo los mismos chingoncísimos. ¿Y unos $2.70? Unos $2.70. Chingón, nada más. Hay que usar crepe, carnal. Te invitamos a que pases a usar tu crepe del otro lado. No, no, no. Ahí está. ¿Ya vieron la lata de crepe, la nueva? Sí. Ahí, ahí. Un jaboncito de calabaza y mira, vas a dejar ahí chingón tu tenis. Un chingón, eh. Muchas gracias, chavo. Estamos aquí con... Brandon. Brandon. ¿Qué vienes a buscar el día de hoy a Sniper Fever? Venía más que nada por algún limpiador. Como que no se acabó de grabar. O sea, por algún limpiador para mantenerlo. Ok. ¿Y cuál armaste ahorita? Ahorita armé este de... A ver, tráetelo. El de Recivenated porque aquí ya tengo. Ah, o sea, ¿ya tienes prep? Ajá. Ok. Está bien probar, está bien probar. Mira, aquí tiene tres cepillitos. ¿Qué te parece? Que nos eches un mensajito a ver qué tal te sirvió. Si pasamos una historia o alguna cosa así para ver qué tal. ¿Qué más? ¿Qué traes ahorita? Traigo este Jordan 1. Es por... Nuevo. Es por... Este... Camo. Y una playera. Nuevo. Chido. Bueno. Pues... Qué bueno que... ¿Veniste? ¿Vas a darte otra vuelta? Sí. Pues voy a entrar todavía. Órale. ¿Tienes algún parque? ¿Vayas a buscar otra cosa? No. Ahorita no. Ahorita nada más. Bueno, voy a entrar a ver si encuentro unas leyesas de piel. Ok. Va, va, va. Pues entonces ahorita nos encontramos por acá. Te la tenemos. Y ya está. Cámara de control. Chido. Gracias. Ya se acercó aquí mi compa y ella. Ya hace ratito estaba diciendo que iban a armarnos su tempo. Pensé que era para sí. Pero los dos rosas no creo que sean para ti. Se ven chidos. Y estos... Híjole. Son los que no me laten tanto. Unos Shack Attack. Esos los saqué hace como un chingo tiempo en el canal. Pues están bonitos. Pero... Pero no son mi estilo. A mí no me la hacen tanto. Entonces, ¿ya te quedas satisfecho o vas a querer más? Ah, ya vamos. ¿Ya? Si no se te va a tocar otra cosa. Sí. Ya estás, carnal. Si no. Platiquenme. ¿Qué opinan de este pedo del tenis ahorita? ¿A qué vinieron a buscar? ¿Cómo vieron? Eh... Pues... Yo vine al Sneaky Fever de hace dos años. Sí. Y... Pues creo que ha subido mucho el movimiento, ¿no? Ya sea porque... Se han implementado nuevas tiendas, nuevas barcas... Eh... Pero siento que esto del hype va creciendo mucho, ¿no? Y... También lo que le falta crecer, ¿no? Yo pienso que... O sea, es algo que va muy para arriba y... Y este año hubo... Gente... El siguiente bajo... El más bajo... El más bajo... ¿Sus Instagram? Ah... Ah, sí. El mío es... Arroba... Dos guiones bajos... Les ama... Otros dos guiones bajos... Arroba... Arroba... Ojanbr... El mío es Valentín... Arroba... Ah, pues ahí los andamos buscando, wey. Gracias. Adiós.